qué onda gente cómo están seis arras y estamos en un nuevo vídeo de axi hoy vamos a ver los dos artículos que lanzaron sobre la delegación de axis tanto el principal que es más o menos cómo se va a manejar que se hizo post y el de jester que va más orientado al tema de cómo se ganará cómo va a ser el tema de la xp las recompensas si quedan en la cuenta del dueño de los axis o en la cuenta del otro el tema de los slips bueno cosas más técnicas y cosas más generales así que vamos a ver todo que la delegación de axis así como está la delegación de land es un método en el cual vos si tenés un axis que no usas en vez de tener que ir a hacer una beca pasar los axis tener otra cuenta tener 10 millones de cuentas agarras ponen la dirección lo delegas la persona que quiere manejar los axis lo maneja desde su cuenta de toda la vida sin ningún tipo de problema y se terminó se simplificó un montón el sistema de becas ahora vamos a ver sistema de de delegación dicen van a estar los accidentes inventario puedes delegarlo ingresando nos hace una billetera o sea la dirección 0x o el rns tipo sarra punto rom pepito punto ron lo que sea y vas a poder elegir el periodo del contrato de 17 perdón un día 7 días un mes tres meses o hasta un año después de 24 horas la persona o sea el administrador el dueño de los axis al dueño legítimo de los axis va a poder cancelar el contrato revocarlo si quieres a ver pasa raro que le des a alguien un accidente durante un año y lo revoques al día siguiente pero digo capaz que te diste cuenta que tocaste algo mal o que no sé lo necesitas después de dos temporadas porque el axi ya dejó de ser meta o lo quiere jugar vos o lo que sea los axi van a permanecer siempre en la billetera del administrador por lo que conserva la propiedad y permite que los becados los usen para jugar se fijan acá tenemos un poquito lo que es el menú dirección arriba duración permitir rentar los slips de este axis es para darle o sea los slips a la otra persona o se quedan en tu cuenta porque muchas veces a ver competitivamente para lo que es origins muchas veces vas a querer rentar axis origins axis místicos si tenés medios cualquier tipo de coleccionales porque puedes cambiar las partes si vos no estás tryhardiando origins y otra persona así lo más probable es que le digas che mira te doy los axis vamos a medias con lo que ganes o vamos un 70 30 no sé se verá después el trato que es lo que hace cada uno con su persona pero capaz que vos querés seguir ganando esos slips después va a haber una nueva sección en la en el market de axia punto axi es literalmente el market que va a ayudar a los propietarios a realizar un seguimiento de los axis delegados mostrando detalles como recibos o sea los slips obtenidos direcciones de las becas fechas de vencimiento etcétera es este menú de general que está bastante bueno en el momento que salga esto voy a hacer un vídeo mostrando detalles como es como es el tema de revocar como es el tema de delegar etcétera y acá nos muestran diferentes etapas del menú si vos querés delegar por ejemplo acá nos está mostrando que puede delegar varios axis al mismo tiempo 1 2 3 4 hasta 20 axis al mismo tiempo creo que se pueden delegar acá está delegando 4 exactamente un día una billetera delegar permisos que esto es para el tema de los slips y ya está ahora nos dejan un detalle bastante importante y es que el axi que vos tengas en venta no lo vas a poder delegar lo tenés que sacar de la venta y después lo tenés que delegar no sé si después de que lo delegues lo vas a poner en venta supongo que no porque si no deberían dejarte delegarlo directamente ningún tipo de problema pero bueno las capacidades de la delegación esto calculo que va a venir por por el seteado pero supongo que se va a poder retocar algún permiso por ejemplo a ver obviamente manajear el axi y venderlo cosas así no se pueden mientras lo tenés delegado se ve que no lo vas a poder vender y no lo vas a poder liberar o sea que me parece me en cierto sentido porque muchas veces vos querés comprar un axi capaz de comprar no se pone en la composición de plantas pp no lo que sea una composición meta de lunch una composición meta de rage pero hay un axi que capaz que querés flipear porque capaz que la contrata no sé en 20 dólares y capaz que la puedes vender en 35 no entonces estaría bueno ponerlo en venta si se vende se vende pero que si yo me parece algo básico que tarde o temprano van a tener que retocar yo se los voy a dejar como feedback y bueno liberar el axi obviamente la cancelas el coso y lo liberas porque no es algo que puede llegar a pasar el tema es que la venta de un axi no es 100% garantizado que lo vayas a vender capaz que lo pones a 100 dólares por las dudas porque te pinto ponerlo en 100 dólares pero nada después el permiso para manajear ascender evolucionar o brillar me parece que esté bien que sea del dueño quizás el de ascender el axi estaría bueno poder delegárselo al al becado como tal porque al final es ello no perder nadie o no no hay ningún tipo de contra en ascender un axi y después jugar partidas obviamente en el becado como tal es el que tiene que tener el derecho de jugarlo porque si no estaría usando el mismo axi en dos cuentas lo cual no tendría sentido y nos dejan algunas aclaraciones acá abajo como de que el axi se puede delegar obviamente a una persona por vez pero no hay límite de casos así tenés cinco mil así si quieres hacer cinco mil dividido tres son como mil trescientos treinta y tres si no me equivoco mil trescientos treinta y tres becas lo puedes hacer tranquilamente en bloques se pueden delegar hasta 20 axis por transacción pero si quieres delegar más simplemente haces dos o tres o cuatro transacciones o la cantidad que quieras hacen 20 porque obviamente tienes los axis que forman un equipo y después en el caso de que quieras llegar a las 60 energías en origins necesitas llegar hasta 20 axis máximo entonces tiene sentido que sea de a 20 como máximo para que después más adelante agarran y hacen de a 50 o en él pero para empezar 20 me parece el número indicado el correcto tanto curioso mientras estás delegando axis también vas a poder recibir axis delegados o sea que vos delegas los tuyos a otra cuenta y vos te delegan los de otro entonces está bueno dicen que quieren que tenga un impacto tanto en el leaderboard de classic de origins de homeland y en el premium bounty board que va a ser más fácil el tema de delegar los slips quizás de cierta forma de ello delegas un japonés que son dos slip por día o alguna cosa por el estilo ahora vamos a pasar directamente a leer lo de jackster que está más orientado a origins pero entiendo que así va a funcionar en todas las experiencias de axis sea classic sea homeland o sea lo que sea obviamente con sus pequeñas diferencias pero digo en normas generales debería ser así y vamos con uso de axis obviamente esto va a ser una actualización en dos etapas la primera es una delegación o sea la primera es la parte en la que lo integran y quizás falta pulir alguna que otra acción en específico y después ya van a hacer todo lo que falte de la actualización como tal bien tenemos entonces uso axis después de delegar los axis se van a mostrar en el inventario tanto del propietario como de el becado pero con un estado diferente nos muestran acá abajo ya que estamos esto habla un poquito más de la evolución de partes pero si se fijan acá es el dueño de la cuenta velaxi no le puede poner runas ni nada y esto es como lo ve el becado el becado no lo puede evolucionar no lo puede ascender no puede hacer nada pero si le va a poner obviamente las runas los champs y todas las boludeces que necesite para jugar bien volvemos para arriba solo los axis en la cuenta del becado pueden jugar origins y normalmente van a obtener xp o sea si vos tenés axis en tu cuenta y los delegas no vas a poder jugar evidentemente los becados tienen que equipar las runas los champs y cuando se revoca la delegación en el caso de que vos le saques el axi al becado se le van a desequipar todas las runas y los champs obviamente a ver ese sentido común le van a quedar porque eso le pertenece a la cuenta no son del axi como tal entonces todas las recompensas del juego las va a obtener el becado en su totalidad no hay división de recompensas por lo menos hasta ahora habría que ver más adelante si hay alguna forma en la que vos aceptando un contrato tipo teniendo que firmar las dos partes del contrato puede hacer que aceptes splitear las recompensas así no uses el axi entonces yo capaz que te delego un axi capaz que vos después no lo usaste no sé es medio complicada esa parte capaz que yo te delego tres axi te digo vamos 50 50 pero vos terminas comprándote otro axi porque te diste cuenta que uno que te delega es una cagada no sé ahí hay un gris medio raro después metamorfosis el becado no va a poder transformar los axi los puede transformar el dueño de los axi los puede transformar una vez delegados o si los transforma antes de delegarlo igual cuando lo vaya a delegar la cuenta del becado le va a llegar el axi ya transformado no se va a destransformar porque no lo estás moviendo de cuenta en cuenta sino que simplemente lo estás delegando bien eso es todo lo que dice acá recompensas de coleccionables siempre que los axis estén en la cuenta del becado o sea que esté delegado en la cuenta del becado al momento del snapshot se van a mantener las recompensas en esa cuenta sea los cofres de coleccionables sean los cofres de runas o de charms que se dan al inicio de cada era que es un cofre sea místico sea origin sea de la rareza que sea de esos que te dan xs y terminas arriba de creo que es tigre dragón y challenger una cosa así al final de cada era le van a quedar al becado entonces es bastante importante entender este concepto porque si delegas un axi y después el becado te caga lo que sea a ver obviamente yo creo que se lo van a delegar a gente de confianza pero es una cuestión de justamente eso confianza después los últimos tres días de cada era si el propietario juega partidas clasificatorias con un axi entonces el tipo el delegado va a contar como juggling de axi como que uso axis para subir en una cuenta te lo paso otra cuenta y va la vas a usar para subir entonces recuerden que esto es los últimos tres días de la temporada se resetea a las 21 horas argentina si no me equivoco perdón a las 12 horas argentina a las 12 de la noche clavada entonces pues puedes jugar 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 los últimos tres días si vos jugaste con ese axi no se lo pases a nadie más lo mismo en el caso del becado si el becado tenía un axi delegado vos se lo sacas faltando 72 48 24 horas para que termine la temporada y lo usas en tu cuenta va a contar como ya alguien así que no seas boludo y obviamente si querés tus cofres al momento del snapshot de tipo antes de que se entreguen las recompensas de la era épica mística etcétera porque es una ex coleccionable y te da un cofre de origin de summer de japonés de lo que sea lo tenés que des delegar qué concepto raro desde delegar y tenerlo en tu cuenta tipo faltando no haces 5 10 15 minutos una hora cuando el tú el tu becado te diga che ya no voy a jugar más bueno y se lo sacas de la cuenta no lo jugás para nada lo tenés en tu cuenta esperas a que te entre en el comprecito y se lo volvés a mandar fácil sencillo para toda la familia si no me equivoco es así como funciona porque acá dice no cuenta como mala marismo no cuenta como jacqueline si el propietario revoca y no hace nada con el axi actualización de la regla de enfriamiento del axi si se juega con un axi dentro del día anterior a ser regalado delegado rogado no va a poder jugar ningún modo de juego durante 24 horas los axis pues si a ver competitivo y boludeces así si los vas a poder jugar o sea no hay ningún tipo de problema los haces utilizados el día anterior o en cualquier momento anterior se pueden regalar delegar o revocar sin ningún periodo de recuperación y los jugadores pueden usarlos inmediatamente de todos modos si vos no lo usaste no te preocupes lo mandas y lo pueden usar instantáneamente y acá nos dicen que bueno el día en axi origins se define de va de 3 de la mañana 3 de la mañana utc estas son las vistas esto que dice acá para el para el dueño y para el becado son estas dos imágenes que ya les mostré esta es la del dueño esta es la del becado y dicen la delegación de axis va a potenciar la utilización de los axis y desempeñará un papel crucial a la hora de ayudarlos a ganar xp entienden que los jugadores pueden desear más funciones pero debido a que es una gran cantidad de partes y de cosas en específico que se tienen que hacer la delegación van a hacer dos fases y esta es la fase 1 y una pregunta muy interesante que saca david que dice si yo delego un axi como para jugarlo en origin ponele lo voy a poder jugar en milán te dice no una vez que vos delegas un axi no lo puedes usar en ninguna experiencia o sea si vos delegas un axi místico y tenés lance o delegas un axi místico y lo querés jugar en clase y ponerle porque la otra persona está jugando en el chip vos no lo vas a poder jugar de ninguna forma en ningún otro juego entonces ahí tenés que poner como en la balanza el hecho de ok quiero delegar el axi pero no poder usarlo en milán por ejemplo o quiero tipo que me da igual no lo delego y lo tengo siempre yo entonces ahí entra como nada una especie de elección bien digamos ustedes abajo en los comentarios muchachos qué es lo que piensan esto debería llegar a mitad de meses estoy grabando esto el 4 de octubre va a salir el vídeo del 5 así que en unos 10 días aproximadamente ya lo deberíamos tener apenas salga voy a hacer un tutorial porque esto cambia completamente la forma de hacer las becas yo soy sarraf y nos vemos el próximo día